Hola amigos, una vez más bienvenidos a su canal F6 Pesca, aquí estamos con el amigo Oscar, que me ha traído un nuevo punto de pesca, nos venimos aquí a Oxnard el día de hoy, dios como nos vamos, aquí andamos ya listos para tirarles, solo que hay un poco de aire, a ver si se escucha, y es un nuevo punto, aquí no había venido yo, pero por la ciencia siempre he venido yo, pero estén bien, saludos amigos, que Dios les bendiga, aquí andamos, muy pronto vamos a ir hasta ya a la isla otra vez, primero dios, esta es la isla Channel Eye, y un día de estos vamos a echarle una vuelta, estamos amigos, a ver que suerte nos toca el día de hoy, venimos a las mojarras, a ver si agarramos unas cuantas, ya agarró una ya, o una piedra fue vos, ahorita voy a ver yo que agarro, también se agarra una piedrita aquí, digo un rockfish, vamos a ver, primera vez que pesco aquí, no se los puntos todavía bueno, pero, esperamos sacar algo nada, por ahí eso es 외 hacer pa nos tiro y ganan, aqui se rique la camina la roja salga height y va a la roja Nah ¿Qué es lo que está pasando? Los patos andan comiéndose las mojadas chiquitillas. Creo que ya llegó una chiquitita. Los patos y los patos y los patos. No se la pongo una, a ver si no se la pongo. 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 No se la pongo.